Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva batalla, un nuevo enfrentamiento Tecnopova 6, lo voy a enfrentar, aunque parezca un poco disparejo, al Redmi Note 13 Pro Plus 5G Vamos a ver qué tanta diferencia hay en temas de rendimiento, obviamente en precio, aquí en Colombia Más o menos 500.000 de diferencia, 600.000 pesos, alrededor de 150 dólares Vamos a ver las pruebas, así que comencemos Bueno, comencemos con el encendido de los dispositivos, vamos a ver cuál se toma menos tiempo a la hora de prender Aquí vamos a otorgarle un puntico en este apartado, pero no significa que quien gane el tema del encendido vaya a ser el teléfono más potente Vamos a hacer unas pruebas de CPU, GPU, vamos a hacer unas pruebas de rendimiento, de sombras, de fluidez Esto tan solo es el encendido, bueno, ahí se enciende primero el Tecnopova 6 Ya se ha ganado el puntico, ahí termina de encenderse nuestro Redmi Note 13 Pro Plus, así que punto para el tecno Comencemos con las pruebas, entonces vamos a buscar por acá una aplicación, esta, para realizar nuestro test de CPU y de GPU Aquí está, empecemos con la CPU, aquí tenemos la misma CPU, pero hay una diferencia grande en los núcleos En el papel debería ganar el 13 Pro Plus, vamos a verlo, vamos a ver la prueba, ya regreso con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, acá tenemos el final de la prueba, entonces los resultados son los siguientes Prueba de un solo núcleo, 732 para el tecno, 1117 para el Xiaomi Y la prueba de multinúcleo, 2007 para el tecno, 2595 para el Xiaomi Entonces, mejor CPU en el Redmi Note 13 Pro Plus Ahora vamos a realizar la prueba de la GPU Aquí está la descripción de cada una de ellas Empecemos Listo, ya regreso con ustedes Bueno, aquí están los resultados 1437 para el tecno POVA 6 3198 para el Redmi Note 13 Pro Plus Entonces, mejor GPU en este dispositivo Ahora vamos a desarrollar dos pruebas acá Con esta aplicación Listo, la primera se llama One Life Es una prueba muy cortica, por favor estén atentos Ya regreso con ustedes Antes de esta aplicación Gracias por ver el video Lista la primera prueba Bastante rápida La verdad Vamos a leer acá Los resultados Entonces 1.365 para el Tecno 4.382 para el Redmi Y el recalentamiento De los teléfonos 34 grados Alcanzó el Tecno 33 El Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Que es el ganador De esta prueba Ahora vamos a cerrar Este enfrentamiento Con esta prueba Les coloco música de fondo Regreso al final De la prueba con ustedes Para leer los resultados Música Tات Música 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 Gracias por ver el video. 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 Poba 6 y el Xiaomi, obviamente, un teléfono muy potente, ha superado por bastante margen este resultado. Aquí nos aparece Make it out, pero tenemos desglosado el resto de las pruebas. Tenemos, por ejemplo, test de gráficos número 1, 18.75 para el POVA, 48.11 para el Xiaomi. Y el test número 2, y el test número 2, 24.97 para el Xiaomi, muy superior el recalentamiento, 34 grados alcanzó el Tecno, 33 el Xiaomi. Entonces, como se pudieron dar cuenta, muy superior el Redmi Note 13 Pro Plus 5G, mi recomendado en este enfrentamiento. Así que ya saben, por favor, déjenme su like, déjenme su comentario y nos vemos en un próximo video.